Con talleres pedagógicos la Registraduría da las instrucciones a los funcionarios de la entidad que estarán encargados de capacitar a los ciudadanos designados como jurados de votación para las elecciones de Congreso y Parlamento Andino del 9 de marzo. Ellos van a ser los instructores en las diferentes ciudades, diferentes municipios del país capacitando a los jurados de votación. Este mismo ejercicio de actualizar a los instructores de la Registraduría Nacional se ha venido haciendo ya en cuatro jornadas de capacitación, no solamente aquí en Bogotá sino en Girardot. Durante la capacitación el grupo se divide en equipos de tres personas y con tarjetones didácticos y ayudas visuales los funcionarios hacen el papel de jurados de votación escribiendo en el formulario E14 cada uno de los votos y luego haciendo el conteo general. Esto se socializa y posteriormente se aclaran las dudas.